El pasado sábado se iba a estar desarrollando el torneo de fútbol infantil, el torneo de fútbol femenino en el club Atlético Argentino, el encuentro en realidad de las chicas de la categoría sub-10. Este fue postergado lógicamente por razones climáticas y se pasó para este próximo sábado. Así que este próximo sábado tenemos ese encuentro y el día domingo también, si el clima lo permite, tendremos el encuentro también de fútbol infantil en el marco de lo que es el calendario de encuentros de la Liga Esperanzina para los nenes de distintos clubes de la región. Así que doble actividad para argentinos durante este fin de semana que se viene. Vamos a hablar ahora de lo que sí tuvimos actividad y que tiene que ver con el motociclismo porque para Benja Peralta y para Salvador Cassini hubo actividad durante el fin de semana. Se corrió la primera fecha del campeonato argentino de Superbike argentino en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, un escenario tradicional para esta competencia. Y allí, más allá de que también, al igual que en otras disciplinas, la lluvia complicó un poco la cuestión, se pudieron desarrollar las carreras y Benja Peralta fue el que celebró este fin de semana. Benja Peralta, recordemos que es el campeón vigente de la categoría Junior Cup y en esta oportunidad no faltó la oportunidad para Benja de volver a celebrar otra vez el triunfo. Era una carrera que fue bastante, fue la diferencia que sacó contra su adversario, fue muy pero muy mínima, milésimas de segundos, las que le sacó Benja a su competidor, al que en esta oportunidad fue su competidor. Estamos hablando del piloto Ignacio Lemos Becerro de la provincia de Catamarca. Decíamos cinco milésimas nada más las que le sacó el piloto San Carlino a este chico, pero lo importante es que el San Carlino pudo celebrar y se quedó de esta manera con el primer puesto en esta primera carrera del Superbike. A bordo de su motocicleta marca Honda del RR Escapes, logró la primera victoria en esta primera competencia de la temporada. Segundo, como decíamos, Ignacio Lemos Becerro. Y en tercer lugar quedó el piloto Lorenzo Tiberi, que es cordobés, de la localidad de Belleville. Y de esta manera, entonces, por lo menos arrancando este campeonato, Benja Peralta es líder con 15 puntos, seguido por Ignacio Lemos Becerro con 12 y tercero Lorenzo Tiberi con 10. Vamos a ver cómo sigue la temporada para el San Carlino, que, repito, es el vigente campeón y que, por supuesto, quiere repetir. Estamos hablando de una competencia importante, una competencia a nivel nacional con pilotos de distintas partes del país, como estamos comentando. Y también estuvo corriendo Salvador Cassini, no en esta categoría, no en la categoría Junior Cup, que antes, el año pasado, la compartía junto con Benja, sino que, en este caso, en la categoría Super Sport 300. Allí estuvo compitiendo el San Carlino Salvador Cassini y que también tuvo una muy buena actuación. En este caso, Salvador terminó en la quinta posición, que también es un buen puesto para el San Carlino, también a bordo de una motocicleta marca Honda. El campeón, o el primer puesto, mejor dicho, de esta primera fecha, fue Valentín Valor. Este chico se quedó con el primer lugar. Este chico de la localidad de Saladillo, Buenos Aires, seguido por el cordobés Santiago Goza. Mientras que, como decíamos, Salvador Cassini, que suma seis puntos, quedó en la quinta ubicación en esta primera fecha del Superbike Argentino de Motociclismo, que, repito, se estuvo desarrollando el fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Galvez, allí en la Ciudad de Buenos Aires, y una muy buena actuación para los dos San Carlino. Primer puesto para Benja Peralta, en la categoría Junior Cup, y para Salvador Cassini, quinto puesto en la categoría 300 Supersport. ¡Gracias! ¡Gracias!